Música Por suerte tuve tres oportunidades de hacer películas Que es lo que más disfruto, igual esto de la publicidad es lindo Y bueno, también es lo que nos ayuda a mantenernos Me encargo de conseguir las locaciones, los lugares donde viven los personajes Los vehículos, en los que se mueven Entonces ahí vos haces un perfil del personaje Estudiás su nivel socioeconómico, su entorno familiar Estudiás un montón de cosas del personaje, cómo se mueve En qué iría a trabajar, en un montón de cosas Y ahí lo vas armándole, vas armando su casa, en qué barrio está Su vehículo, si es pobre, si es rico Si necesita un gasolero, una camioneta Bueno, vas armándole el carácter al personaje Eso es un trabajo muy lindo Porque vas creando, vas creando la historia Con todos esos elementos se cuenta, ¿no? No solo se cuenta con los diálogos y eso Sino que vos contás con el entorno también Con las cosas, con el arte En publicidad es diferente Porque en publicidad, por más que a veces se dice que se apuesta al mismo público Siempre se tira para arriba Siempre mostrás cosas de nivel más alto Y siempre es como más mentiroso Entonces es diferente Y buscás, no tenés como poder de... No tenés libertad, buscás más lo que el cliente te pide Bueno, ahora en estos años Hay una comisión del Gremio de Cine Que está regularizando un poco los cachés Y sí, se mejoró mucho No como hace años que se hacía honorariamente casi Ahora se mejoró mucho el caché Pero siempre se gana más en publicidad Bueno, yo trabajo de esto hace 17 años Y puedo decir que he logrado tener un trabajo estable, ¿no? Entre la preproducción, el rodaje y el cierre Tengo como cierta estabilidad Lo que tiene este trabajo es que siempre tenés el riesgo, ¿no? Porque sos empresa unipersonal Entonces, si en un momento el medio decae o algo Vos decaés con el medio O sea, ninguna empresa tiene responsabilidad sobre vos Vos sos tu propia empresa Entonces, si caes por un problema económico del país o algo Y el trabajo no viene, te quedás sin trabajo Lamentablemente yo no estudié comunicación Yo no estudié comunicación Yo llegué de casualidad, casi Arranqué siendo actor y produciendo espectáculos Y a través de eso llegué a trabajar en una agencia de publicidad Y después de la agencia de publicidad Terminé en una productora Nosotros no inventamos la idea del comercial Ni tampoco la desarrollamos Ni es nuestro trabajo cuestionarla Digamos, la idea No cuestiono si está bien planteado el tema de la familia o no El sentado en la mesa, desayunando, haciendo un comercial de leche Por ejemplo, mi laburo es que la familia esté Esté la mesa, esté la casa Esté la gente para filmarlo Tengamos los equipos y todo eso Entonces no es mi laburo cuestionar si la idea está bien o no está bien Tanto para cine como para publicidad Es fundamental el trabajo del equipo O sea, todos dependemos de todos Son importantes los choferes Son importantes el departamento de arte Si el chofer se duerme Yo llego tarde Y ya es un problema Porque no está producción Entonces Cada uno es una pieza de ensamblaje Que cualquiera que se desfase Y cualquiera que no esté en sintonía del ritmo Hace que lo demás se descarrile también Cine Yo no creo que sea De hecho por la cantidad El volumen de producciones que hay de cine Es muy baja Como para generar un flujo de trabajo Que te permite vivir solo del cine Si por eso existe la publicidad Nosotros vivimos de publicidad y hacemos cine Porque está bueno vivir un largo Estás mucho más tiempo con la gente Y se genera otro vínculo con el equipo Pero en realidad Nuestro sufrimiento es la publicidad Si trabajas bien Si sos responsable Hay oportunidades y es trabajo En realidad no estudié audiovisual Yo empecé muy chiquita Cuando tenía 15 años con mi papá Que era director de arte Que trabajaba mucho acá en Uruguay Y mucho en España y en Argentina también Y arranqué laburando como tercer asistente Cuando todavía los que se recibían de audiovisual No se habían recibido los primeros Entonces arranqué hace años Pero no hice la facultad de audiovisual En cine el trabajo creativo Es muchísimo más desarrollado Me parece que para las personas que hacemos Dirección de arte o dirección de fotografía Sin dudas que el trabajo en cine Es mucho más interesante Porque uno puede poner su granito de arena en eso Y también hay un trabajo previo A lo que es la filmación Que es mucho más desarrollado Que lo que es en publicidad En publicidad Independientemente de que uno hace sus propuestas Siempre está la aprobación de la agencia Y la aprobación del cliente Que en el 70% Cambia un poco de lo que uno se imagina Ahí estás vendiendo una marca Tiene mucho más que ver el marketing Montones de cosas Por ejemplo, filmás McDonald's Tenés que trabajar con colores rojos y amarillos No podés trabajar con los colores de Burger King Bueno, eso pasa en casi todas las marcas Entonces ahí es cuando se empieza a limitar un poco el trabajo Yo creo que el trabajo en equipo en cine Es un trabajo que es mucho más amalgamado Digamos, ¿no? Hay toda una propuesta Hay todo un desarrollo Hay todo un desarrollo Exacto, exacto Que cada área aporta su parte Entonces eso hace que la gente esté mucho más Exacto Exacto En publicidad En publicidad Los equipos son como Tuve un proceso mucho más ágil, ¿no? Mucho más rápido Mucho más ejecutivo, me parece La verdad Yo no te podría contestar eso exacta O sea, no soy la directora de arte Que trabaja en cine, ¿no? Yo trabajo en publicidad O sea, trabajo mucho más en publicidad que en cine Hice algunas cosas en cine Creo que no es una cosa que podés vivir echado para atrás, ¿no? O sea, no es que se paga súper bien De hecho, por lo que tengo entendido Hay proyectos que vienen bastante mal presupuestados Que a veces cuesta, ¿no? Poder aceptarlos y poder laburar en ellos Pero me parece que no es lo ideal Lo que se gana en cine Trabajando en publicidad Sí, hay un callo establecido Para todas Para todos los escalafones, digamos Que generalmente se respeta Y sí, hay trabajo También depende mucho de la productora que trabajes, ¿no? Hay productoras que trabajan más para Uruguay Y hay otras productoras que trabajan más en servicios de producción A nosotros como técnicos Y económicamente nos sirve trabajar más en servicios de producción Porque ganamos más Es más que un poco más de trabajo Pero ganamos más ¡Nos vemos! Terecho Gracias por ver el video. 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 No hago largos, porque no me es redituable. El trabajo es el mismo, la exigencia es la misma, pero no me es redituable. Yo hago solamente cine publicitario. Haciendo publicidad se gana bien, haciendo publicidad hay trabajo, haciendo publicidad se pasa muy bien, es muy divertido, no existe la rutina. A mi entender es el mejor trabajo del mundo. En Uruguay la industria videovisual tiene un mercado limitado, pero también mucho potencial. La industria del cine no está desarrollada. La industria de la televisión es más grande y está más consolidada, pero hay pocos canales en el país. En cambio, todos los agentes de la industria nos señalan que en la industria de la producción publicitaria sí hay más inversiones, más crecimiento y más trabajo. Gracias a Oriental Films pudimos conocer cómo trabaja una productora audiovisual por dentro. Los visitamos en el set y conversamos con sus técnicos. Los visitamos en el set y conversamos con sus técnicos. Los visitamos en el set y conversamos con sus técnicos. Los visitamos en el set y conversamos con sus técnicos.